Nada fuera eh, no hay nada fuera Estoy con ti por Kantus Kantus, estamos robos, Kantus, estamos robos Kantus, 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 Kantus 90s turn, vamos, vamos, vamos CARONE Aleta, estamos tocado Estoy chocado, sigue, chocado KANTUS, 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 Tira a Kantus Imagine hoy Yo cae, yo cae, me piqué One, 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 one No tengo balas, no tengo, nice No, 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 esta de onar Nice Ok Salieron de lado, salieron del lado derecho No, no, ¿estás pasa? No, no, es el otro video de otro Va, va No puede, no puede Eh, no, no puede le hice en canto por el hecho es el que es lo que no ya lo estoy machando yo estoy bien yo les marco bueno tengo tengo me salio me salio me salio me salio te rotas me salio me salio me salio me salio yo estoy hecho le pueden dar no son 2 ya tengo ese Ese wey que verga wey Yo tengo un inch en el heal Dejenme solo Dejenme este wey Te puedes ir hasta con ellos wey Yo tengo un inch aqui a la verga Quedate con el que no Si me pusieran aqui yo estoy bien se los juro wey Tengo 3? Yo tengo 1 Watch your list Falta un numero wey 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 No peles no peles papi No peles no peles papi No peles no peles papi Sigue 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 50 embo No yo le mate yo el Yo sigo ganando aca Yo tengo nates Que esta que esta? Robert capea Robert capea Voy con los nates Ok 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 No creo Le pegue le pegue Vamos para alla Normal Sigue y one y one y one y one Sigue y one y one No pegue Un poquito Le pegue un poquito Poquitito Castroso castroso Hay otras nates Ya tengo nates Ya ven, ya ven Ve por las nates Ya tengo nates Es que yo tengo nates Es que yo tengo nates Estas wey Te lo voy a quitar Agarrala Agarralas Tengo una nueva, tengo una nueva, tengo una nueva Como madre de risa Eh wey me fui, me fui Se muere el danger, se muere el danger No mueres, no mueres Tengo otro, tengo otro Ultimo, ultimo genero Aquí esta, aquí esta Deje una bala de bow Una bala de bow La va a agarrar Tengo uno mito Yo bloqueo Los dos aquí enfrente Enfrente No mames, no le dije que pendejo Es que esta fue tu ultima bala de bow Chill 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 Estaba tocado ese pendejo Ya ha gastado su stun, tranqui tranqui, no mueres allá Míralo One, 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 one Los dos, los dos 1 shot ese wey, lo matamos Lo matamos 1 shot, 1 shot, 85 Bueno Dije que no me dispararas Venga, 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 hay que aflojar Si no, no, literal Hay que romper un record Wey No tanto, no tanto El Liz se echo mierda El Liz se echo mierda Yo me quedo aqui, genero Daniel next creo wey Vamos pelear esta madre Wey no ves Liz, no ves Liz, estaba por mi Voy a dejar de pintar para sacar el arco Si, si, si Deja de capear Deja de capear No, tranqui, tranqui Wey, nada mas son 3, nada mas son 3 Nosotros somos Le di un chingo 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 Ven el mio Ven el mio Acá los tengo yo Por acá Venlo Te marqué Ok, ok, nice Acá esta el otro Yo tengo la espalda eh Pero tiene que poder ya wey El Liz se echo, el Liz se echo El Liz se echo, el Liz se echo El Liz se echo, el Liz se echo Wey, wey, esta buen Nice Wey, nice Teming, teming, eh Teming, teming Hay que matalo, hay que matalo Timo rojo, timo rojo Vamos, vamos Salen aquí, salen aquí No, no puede, no puede Es que salen ahí Los matamos? Si te vieron Si te vieron A la verga Me paro, me paro, me paro 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 Wey, tengo una Nice ¿Tienes tu hostileria? Te di una Nice, te di una Nice, gordo Te di una Nice, te di una Nice, te di una Nice, gordo Ya lo metí Ya lo metí Lo metí Lo roja, lo roja A ver, si wey Que huevote Yo tengo otra Nice Yo tengo otra Nice El Liz se echo, el Liz se echo El Liz tocado, el Liz se echo Yo, lancé la Nice General, lancé la Nice One of Liz One of Liz Cantos, cantos, cantos Tiene pick ¿Tiene pick? ¿Los matamos? Tengo mid, tengo mid ¿Estás mierda? Si, si, está morbo Wey, hay que dejar que salgan ahí Van a salir ahí por ley Van a salir ahí de ley Salieron ahí, se los dije Salieron ahí, salieron ahí, gordos Mátalo, mátalo Tocado, tocado, me he tocado Es el mío Ahí ese gordo Y es otro rober Méteme, el último No sé si block Van a salir en arco, van a salir en arco wey Vamos, vamos, vamos Si salieron en arco, salieron en arco Tengo stun, tengo stun, joder recibo No puedo dar nada, nos salieron atrás Nos salieron atrás No salieron atrás No salieron atrás Te he dicho mierda Ya lo maté, ya quité No lo vi, no lo vi No lo vi, no lo vi Ya quité el de atrás, aguanta Ya quité el de atrás Jale sigue, Jale sigue one Jale sigue one, le pegue, le pegue bastante Mátalo, Mátalo, Mátalo también Nice Otro, corre, corre A la verga, wey Aguantan, no le peles Está muy tocado Está muy tocado, está muy tocado calla, calla, yo lo mato, aguas no lo puedo matar yo a Luki no, no mames agarra el arco, agarra el arco mejor mele, mele, los dos watch the card, watch the card, matamos a todos esta 1, esta, no mames, yo los tenia 1 no mames ni verga tranquilo, tranquilo si le pegué como 30 y ya se ve curado si one shot, si one shot si one shot, si one shot no mames, genaro, dios mio we guan el tacos, guan los dos, guan los dos guan los tacos, guan los tacos, guan los guan los tacos, guan los tacos, empúcalo, empúcalo te cae un pixito, no? así de muro ya me hacen las legs ya me hacen las legs no me piqué si wey, ya tenia una puta kill wey guaranteed creo que si salgo con las nays locos, locos ya sali con las nays si, si tengo uno este wey se puede morir wey no 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 tenemos dos, tenemos dos aca lancio una nida wey lancio una nida wey miren empúcalo, empúcalo ya se salio wey ya se fue wey verga wey wey hay que checar el bot wey de cuanto fue esta madre wey 270, 20 puntos buenos días buenos días terminan